No fuiste mala Pero no fuiste suficiente Hablando mierda de mí Eso me dice la gente Que no dice todo lo que yo aguante Las actitudes que te soporté Contigo no vuelvo otra vez Y aprendí A ser feliz Sin ti, sin ti, sin ti Aprendí A ser feliz Sin ti, sin ti, sin ti Si te fuiste Y ahí fue que entendí Que parecía un chiste Trataste de joderme Pero no pudiste Sé que te llegan los recuerdos Cuando te desviste Pero tú nunca me entendiste Estaba lleno de morda Buscando una oportunidad Contigo me sentí enfermo Tú me buscabas por necesidad Gracias a ti El show La perca se la tenía de panador Y después que discutimos Aquella vez en el ascenso La aprendí Que no soy dueño de ti Vete lejos Que si pa' mí tú no estás Yo tampoco estoy pa' ti Y tú crees que juego Y si contigo repito Mejor Nos mantenemos de leíto Ey Me hablas y te dejo un visto Eso es pa' que sepas Que no te necesito Bye, bye El que se va se olvida Bye, bye Se borran los mensajes Bye, bye Se chivan los teos Mi bye, bye Baby bye, 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 bye El que se va se olvida Bye, bye Se borran los mensajes Bye, bye Se chivan los teos Mi bye, bye Baby bye, bye Yo sé lo que tú das Todas las promesas tuyas Solo fueron un disfraz Ya sé de lo que eres capaz Arrebatándome a tu nombre El letter se quedó sin gas Baby yo te boté Sé que te duele ver Como lo de nosotros ya se fue Anoche me acosté con otra Y aprendí A ser feliz Sin ti Sin ti Sin ti Y aprendí A ser feliz Sin ti Sin ti Sin ti La voz pa' ver esta, baby La 2-0 Yes, 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 yes Los Mega Tom Y en el son Radio, baby Radio, baby Yeah Organico Jai Wielal A Faurita Faurita Jest B S Antes P Má L Má Má